Hola, yo soy Iván Lalinde y ella es Irene, mi gatita. Bueno, Jackson Galaxy, que bueno que estés en Colombia, de verdad. Muchísimas gracias, creo que hay muchos gatunos en esta tierra que necesitábamos de tu ayuda. Bueno, Irene es sorda y yo quisiera saber qué hay que tener en cuenta para convivir con una gatita sorda. Ya llevo con ella tres años y pues la verdad no es fácil, pero sí quisiera que nos dijeras algunos tips especiales para convivir con una gata sorda. Por ejemplo, es bueno darle a una compañía que tenga otro gatito al lado o cómo hay que cuidarla, qué cuidados especiales hay que tener con ella. Y muchísimas gracias, espero que estas preguntas puedan ser respondidas el 23 de septiembre ahí en la conferencia de Jackson Galaxy. Chao.